Vamos a comentar que el coronel de policía Neyser Mazón fue el segundo sentenciado dentro del caso Metástasis. El uniformado deberá cumplir una sentencia de 40 meses de prisión y el pago de 12 salarios básicos unificados. Este 16 de julio, el caso Metástasis sentenció a un segundo procesado. Se trata del coronel de policía Neyser Lenín Mazón, quien se sometió a un procedimiento abreviado a través del cual se declaró culpable del delito de delincuencia organizada y por el cual fue sentenciada a 40 meses de prisión y el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados. El fiscal general subrogante Wilson Toainga señaló que el rol que cumplió Mazón en la organización liderada por el narcotraficante Leandro Norero fue la filtración de información y la provisión de seguridad en la vivienda incautada a Norero, además de haber pretendido captar más personal policial de los ejes preventivo, de inteligencia e investigativo, todo a cambio de beneficios económicos. De igual manera, se conoció que parte de los beneficios que recibió el coronel Mazón por parte de Leandro Norero fueron destinados al mantenimiento del parque automotor del distrito de San Borondón, en donde Mazón era jefe. Sin embargo, los recursos que recibió para el efecto no habrían sido destinados a estos fines. El Ministerio Público presentó ante el juez Manuel Cabrera 45 elementos de convicción que sustentaron este procedimiento, entre ellos documentos, informes periciales, registros de transferencias bancarias, chats entre Mazón y Norero e informes financieros que evidenciaron montos no declarados. La sentencia en contra del coronel de policía también incluyó el pago de una reparación integral de 11.040 dólares como compensación al Estado por el dinero que recibió de Norero. Y como reparación inmaterial, el juez Cabrera ordenó la difusión de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional por tres días y las respectivas disculpas públicas por parte del sentenciado. Para este miércoles 17 de julio a las 10 de la mañana, El Ibiangulo, mano derecha de Norero, se someterá al procedimiento abreviado. Una vez evacuada esta diligencia, se programarán las fechas de los otros siete procesados bajo este sistema de justicia negociada, entre los que figuran Daniel Salcedo y Mayra Salazar. Informó Miguel Ángel Bedoya.